Para que no digan que estos calijos ya no tocan canciones desastrosas ni nada, para que la escuchen Se llama Los gustos que me doy y dice más o menos así oiga fierro Hay gente que no más se lleva hablando de mi madre La verdad es que critican por envidia porque de plano no tienen más que hacer Ahora me la llevo disfrutando de la vida a lo mejor Y me da risa que pregunten que el dinero de donde salió Así como me vendo la chuleta muchas veces corren bien Y me supo una cosa cosa salir adelante en mi niñez Si a diario me pego una pero a nadie tengo nada que explicar En lo vivido y lo comido es lo único que me voy a Gusta que me toques con la tuba en las orejas con los gustos que me doy Hay gente que amanecerte con una noche y dime por allá en el baile Yo me quedo cuando las donas te ven y te suben solas y te sobran de amor Y te vale lo que digan que no lo cuento arriba Con los gustos que hoy Y así como me vendo la chuleta muchas veces corren bien Y me supo una cosa cosa salir adelante en mi niñez Si a diario me pego una pero a nadie tengo nada que explicar En lo vivido y lo comido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toques con la tuba en las orejas con los gustos que me doy Hay gente que amanecerte con unos chulines por allá en el baile Que me toques con la cola que me quites con las orejas con los gustos que me doy Son los gustos que me doy Ahí está pariente